Avanzan cantando los bravos canarios Con seria consigna luchar y ganar Mil rayos de soles del cielo infinito Fulgura en su vida con gloria sin par Es el recoleta, plantel poderoso De regia, bravura y a carta cabal Son bravos muchachos, felices airosos Que llegan invictos al punto final Canarios queridos, colores y brillos El oro amarillo te dio su color Y hoy sin reveses al viento se meza Luciendo su gloria, su antiguo pendón Canarios queridos, colores y brillos El oro amarillo te dio su color Y hoy sin reveses al viento se meza Luciendo su gloria, su antiguo pendón Es el recoleta, siempre campeón El oro amarillo te dio su color El oro amarillo te dio su color